A meternos en el caso de la denuncia por presunto abuso sexual de una mujer hacia los dos ragbeers franceses. La novedad del día de hoy es que le dieron el alta en la clínica en donde estaba internada, pero hicieron trascender la novedad desde su estudio de abogados, mejor dicho, su abogada concretamente. Natacha Romano. Natacha Romano, de que se había vuelto a sentir mal y de que se estaba pensando en volver a internarla. Cosa que por ahora, según la información que tenemos, no ha ocurrido. Claro, porque ustedes recordarán cuando ella se estaba haciendo los estudios, al ver los resultados de la tomografía que se le practicó, ella se descompensó y allí estuvo cinco días internada. Exactamente, además de que supuestamente, siempre siguiendo la versión de la abogada, se le habría formado una úlcera por los medicamentos que había tenido que tomar, entre ellos calmantes por los golpes o presuntos golpes. Bueno, esta es la situación de esta mujer que denuncia este presunto abuso sexual, como decíamos recién, y que obviamente se está investigando con la llegada de los rackers y todas las novedades que hay, porque hay mucho más todavía en la causa. Hay mucho más y declaraciones clave. Información que trae Sofía Fernández. Sofía, te escuchamos. Sí, esta mañana declaró uno de los choferes que trasladó a esta mujer denunciante. Estamos hablando que se trata de un chofer de Cabify, en donde trasladó a esta mujer desde el hotel a las 8.30 de la mañana del día domingo, hacia su vivienda particular, es decir, hacia la vivienda de esta mujer. Lo que dijo este hombre es que él no vio nada extraño, que ella se subió en la parte de atrás del vehículo, que casi no tuvo conversación con ella, solamente lo justo y necesario para dar ubicación a donde tenía que trasladarse. Y en palabras textuales dijo, llevé a la mujer del hotel a su casa, no vi nada, un viaje normal. Fueron las textuales palabras de este hombre y no quiso dar más precisiones acerca de lo sucedido, al menos a la prensa. Fue lo que manifestó a la salida de esta audiencia testimonial que brindó esta mañana allí en el Polo Judicial. Es una semana clave porque se están tomando testimoniales. Sofía, perdón, a él se lo busca, no sé si está este dato, lo pregunto por preguntar, vos me decís si está o no. ¿A él se lo busca o él se presenta de manera espontánea? No tengo esa... Ah, no está eso, ¿no es cierto? Yo al menos no tengo esa información, si él se presentó o si... Porque te acordás que igualmente dijeron que iban a tratar de buscar todos los testigos o personas que habían estado, ¿no? Tal cual, por eso digo que es una semana muy importante. ¿Preguntó? No, no, sí, está bien lo que consultás porque inclusive Cuño Libarona mencionó ante los medios de comunicación en su primera entrevista cuando llegó a la provincia de Mendoza, haciendo mención a quien había trasladado a la pareja o a las parejas, porque eran cuatro, al menos en lo que era del boliche hacia el hotel. Inclusive le dijo a los medios si esa persona quería declarar que era bienvenido en el polo judicial para que prestara declaración. Otra novedad que tenemos de las últimas horas es que ya fueron sometidos a las pericias psicológicas y psiquiátricas los dos rugbyers y al menos lo que se ha esbozado preliminarmente es que estarían aptos para la domiciliaria, como así también la mamá de uno de ellos, de Oradú específicamente, que se encuentra en la provincia de Mendoza, que ya alquilaron una vivienda en la quinta sección donde van a fijar el domicilio para una posibilidad de este beneficio de ser otorgada la domiciliaria y por lo tanto ya al menos todos ellos están aptos o estarían aptos, lo vamos a decir de esta manera, para la domiciliaria. ¿Quién define eso? Bueno, el juez o la jueza que le toque intervenir en esta situación y que tenga a cargo esa audiencia donde se va a definir qué va a pasar con ellos. Pero al menos en lo que ya se ha expuesto en el expediente que se ha subido en las últimas horas, ya al menos tendrían este aval, diríamos, de estar aptos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos comprenden psicológicamente y psíquicamente que están bajo un proceso y que ese proceso podría llevarlo a cabo en una prisión domiciliaria. Y que están dadas las condiciones para que eso no sea negativo para la causa. Claro, y que están dadas las condiciones socioambientales, que no hay peligro de fuga, que no tienen intenciones de fugarse, sino que de estar sometidos. Y además, esta pericia psicológica que se les realizó es importante también para incorporar en la causa. ¿Esto qué va a determinar? Eso lo vamos a saber después cuando lo analicen desde la fiscalía. Determinar si estos sujetos o estos dos ragbears mienten, si dicen la verdad con respecto a las preguntas que se les realizaron. Recuerden ustedes que se utilizó un intérprete francesa para que pueda dialogar con ellos junto con los peritos y responder las preguntas. Bueno, todo eso se llevó a cabo esta mañana. ¿Qué falta ahora? Que se le realicen las pericias a la mujer denunciante, que también es sumamente importante porque de esta manera también se van a desglosar algunas situaciones de que ella pueda contar acerca de lo vivido. Hoy los ragbears contaron con lujo de detalles cómo fue esa noche y a partir de allí se va a evaluar en relación a su estado psicológico y emocional. ¿Es la primera vez que se escucha su versión o sé que ellos dan su versión? Al menos ante los peritos, sí. Ante los peritos, ajá. Sí, 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 ¿por qué? Perdón, Sofía, termina, perdón y vas a decir algo. No, no, era decir eso, nada más. ¿Qué se sabe de pruebas de ADN que en algún momento se esbozó que iban a utilizarse? ¿Se hablaba de posibles fluidos tanto en las prendas de la denunciante como en la habitación? De acuerdo a lo que dijo la abogada creyente, que es la abogada que está con la mujer denunciante, era que se le habían realizado cerca de ocho isopausos a esta mujer y que hay que determinar el resultado de esos ADN. Al menos no se va a conocer en las últimas horas, eso tarda un poco en determinarse y sobre todo las prendas de vestir que ella también presentó en la fiscalía que van a ser de suma importancia para determinar acerca de lo que ella misma ha denunciado. Lo que sí podemos decir... Estás en el 7.